La Juan Pablo II. Así la información en este avance informativo. Gracias por su sintonía. Con el mejor internet para que tu casa tenga todo. Para disfrutar tu contenido favorito. Contrata ya tu plan de 50 megas. Incluye Tigo Sports y cortesías de tus plataformas favoritas por $29.99 al mes. Para que navegues y disfrutes todo lo que querrás en la mejor red de El Salvador. Contigo tenés todo. Tigo. El Salvador.